Pues miren, yo estoy encontrando muchas cosas nuevas que estoy segura que no solo son para fertilidad, infertilidad y todo este asunto. Estoy segura que si estás pasando por algún proceso complicado, esto que estoy encontrando seguro te interesa. Así que si quieren saber qué es, pues sigan viendo este video. Hola tío Aldonza, ¿cómo están? Yo soy Aldonza. Y el video del día de hoy es el video respuesta a todos los mensajes, porque en el video anterior les pregunté que si querían que les contara sobre mis nuevos caminos y mis nuevos descubrimientos y todo lo que voy a hacer diferente esta vez. Y todos dijeron que sí, me preguntaron, o sea, una cosa muy linda. Entonces, pues por eso el video de hoy, que ya vieron el título, o sea... Y fíjense que yo estoy muy emocionada porque estoy segura de que pase lo que pase, con todo esto nuevo que estoy haciendo, estoy preparándome para ser la mejor versión de mí misma. O sea, la mejor versión de mí como ser humano, de mí como mujer, de mí como mamá, si es que soy mamá. Y si no, pues la mejor versión de Aldonza no mamá. O sea, creo que todos deberíamos de lograr encontrar un equilibrio en la vida para ser feliz con lo que somos. Entonces, pues estoy emocionada porque este camino, que yo ya sabía que existía, siento que no lo estaba recorriendo como ahora y eso. Es un cambio, es un paso y para mí es un escalón más. Muy probablemente, si es la primera vez que ves un video de mi canal, no estás entendiendo absolutamente nada y piensas, está un poquito loca, vamos a ver qué dice. Y si ya llevas mucho tiempo en mi canal, pues ya sabes de qué te estoy hablando. Pero bueno, bueno, como para poner al corriente a los que no tienen idea, pero para no aburrir a los que ya se la saben de memoria, nada más vamos a resumir que Miguel, mi esposo y yo, llevamos nueve años y medio casados, llevamos casi nueve años intentando ser papás, muchos tratamientos y demás. Pero lo importante, importante es que llevamos tres in vitro, las tres fallidas. La última in vitro fue hace un mes y a diferencia de todos los demás tratamientos por los que hemos pasado y las otras in vitro, esta última por alguna razón la viví de una forma diferente o el fracaso de esa in vitro lo viví de manera distinta y estoy encontrando caminos nuevos. Ese es el gran resumen. Y aunque yo ya he explicado esto que les voy a explicar ahorita en algún otro video, de verdad sentí la imperiosa necesidad de volvérselos a explicar porque no saben, de verdad no se imaginan lo que esta explicación ha cambiado mi forma de entender la infertilidad. Y me gustaría que pudieran como hacerlo suyo, identificar su proceso en esto que voy a explicarles porque de verdad les puede cambiar la vida y la forma de ver este proceso que no es nada fácil. Y de lo que estoy hablando es de mi teoría de los candados de combinación. Y para poder explicar esta teoría que yo tengo, necesito que se imaginen que cada una de nosotras somos un candado de combinación. Cada una tiene una combinación diferente. Cada candado logra abrirse con combinaciones distintas. Incluso tú y yo podríamos tener en nuestra combinación los mismos números, pero en orden distinto. Para abrir tu candado, por ejemplo, se necesita el 4, el 8 y el 5. Y para mí el 8, el 5 y el 4. Pero para tu 5, necesitamos darle dos vueltas a la derecha y para mí el 5 tenemos que darle dos a la izquierda. En fin, o sea, tenemos los mismos números pero para llegar a ellos son caminos diferentes. Les quiero poner un ejemplo para hacerlo aún más claro y que vean lo que nos puede estar sucediendo. Aquí les voy a poner algunos números y un significado. Por ejemplo, para mí ahora el 1 va a ser el Dr. Barroso. El 2 va a ser acupuntura. El 3 va a ser ovodonación. El 4 va a ser dieta cetogénica. El 5, el Dr. Santibáñez. El 6, metformina. 7, una laparoscopía, por ejemplo. Y el 8, anticoagulantes inyectados. Ahora imaginemos que tu candado se abre con un 4, dos vueltas a la derecha y un 7. Una vuelta a la izquierda y un 1. Y el último número que lo abre es un 8. Significa que para ti llegó primero el camino de tu alimentación y entendiste que el primer número, el 4, es la dieta cetogénica. Entonces por ahí empezaste. Pero imagina que esas dos vueltas que tuviste que dar para llegar al número 7, o sea, una laparoscopía, pues fueron ciertos análisis y cosas que te hicieron y te hicieron llegar a una laparoscopía. La laparoscopía no la necesitabas antes de la dieta cetogénica, tenía que haber llegado primero esa para poder llegar a la combinación correcta. Posteriormente tuviste que a lo mejor cambiar de doctor, porque tu laparoscopía no funcionó como querías, entonces tu candado de combinación te hace dar otras vueltas para llegar al número 1, que en este ejemplo es el Dr. Barroso. Puede haber sucedido. Y finalmente con él a lo mejor encontrar que tu problema era de coagulación de la sangre, entonces cuando él te receta el número 8, tu candado se abre y logras un embarazo. He encontrado, por ejemplo, que en mi combinación estaba el 1 y también estaba el 5, que son dos doctores. Y eso a mí antes me frustraba porque sentía que estaba perdiendo el tiempo o que me había equivocado si tenía que cambiar de un doctor al otro. Y no, ahora entiendo que para llegar al otro doctor y que mi candado sí se abriera, tenía que haber pasado por ese anterior. Porque los dos números están en la combinación que abre mi candado. No sé si a ustedes les parezca tan emocionante y iluminador esta teoría que tengo de los candados de combinación, porque a mí me parece que explica todo. Y entonces, regresando a esa teoría, pues me empecé a tranquilizar con esta confusión que les he estado platicando que tengo. Porque ahora siento que es simplemente un número más de mi combinación del candado. Y estoy encontrando que este es un número por el que yo no había pasado antes, que tiene que ver más con lo espiritual. Y entonces, ahora sí, ahí les va las cosas que estoy haciendo. Lo primero que decidí hacer, que es algo que yo ya conocía, sabía que existía, ya había leído sobre él y por alguna razón a mí no me había latido hacerlo aún. Pero esta vez, igual que muchas cosas que me han pasado, como que algo o lo sueño o me late, un día me despierto y digo, tengo que hacer esto. Entonces, así me sucedió hace un par de semanas con una terapia que se llama biodescodificación, de la cual hay mucha información en YouTube, si quieren como investigar qué es. Pero por lo que entiendo, en teoría, todas las enfermedades que tenemos o todo lo que nos sucede físicamente, está generado por algo que vivimos o pensamos y cómo asimilamos eso que vivimos. Entonces, si cambiamos la idea de eso que vivimos, de cómo fue que lo vivimos, cambia el resultado físico. Entonces, un día desperté y dije, a ver, si yo ya estoy tratando de lograr que mi endometriosis se vaya, que mi embarazo llegue, tal, físicamente. O sea, estoy haciendo la dieta, estoy haciendo el aceite, me estoy poniendo el tratamiento, estoy yendo con el doctor, la hormona, el análisis. O sea, y todo está sucediendo bien, porque los doctores dicen que todo está pasando bien. Yo me decía a mí misma, algo tiene que estar sucediendo adentro de mí, por lo que no está sucediendo como esperamos todos. Creo que esto me va a ayudar mucho a entender desde un lugar mucho más profundo de dónde viene la situación de infertilidad y de endometriosis y tal. Y probablemente cambiando esas ideas, mi endometriosis se vaya, mi útero florezca, o sea, no sé, creo que puedo hacer muchas cosas. Solo he tenido hasta ahora una sesión de biodescodificación y esa una bastó para que yo dijera, guau, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Me impresionó mucho las cosas que yo dije de mí misma en esa sesión. O sea, descubrí cosas que ya sabía, porque yo las dije, pero nunca las había hecho conscientes. En fin, estoy muy contenta con esa terapia. Les recomiendo de verdad que si les interesa, investiguen. Seguramente en donde ustedes viven pueden encontrar algún terapeuta que se dedique a eso, a biodescodificación. También voy a empezar una terapia que se llama terapia de barras, que tampoco entiendo a la perfección, pero que es como una onda de que hay en el cráneo dibujado un mapa como de barras, o sea, como tipo la acupuntura que si te presionan un punto, altera un órgano, aunque estén presionando la punta del dedo, entonces eso es el hígado y así. Bueno, pues así algo parecido funciona con el cerebro, el cráneo y las barras. Que también la intención de esta terapia es justamente cambiar como esas ideas, esa percepción que tiene tu cuerpo de cosas que viviste, para poderlas cambiar y entonces reaccionar diferente. Y por último, esto es probablemente, o sea, esto no está al 100% que logre hacerlo, pero me voy a ir a un viaje que me están invitando, que es una onda espiritual de lo sagrado femenino. Es para como reencontrarte con tu lado femenino, que es el sagrado, fértil y todo este asunto, que siempre he leído y sabido que, ¿no? O sea, que ahí está, que existe, pero la verdad es que nunca he entrado conscientemente en contacto con este lado sagrado femenino que tengo, que todas tenemos. Pero me emociona mucho, cosa que antes nunca, la verdad, nunca me había como ni interesado mucho hacer estas cosas. Lo voy a probar. Tengo como mucha fe en que esto que estoy caminando ahora, este camino, me está abriendo como muchas posibilidades y por lo menos me está haciendo sentir muy bien. Como que siento que es lo que me faltaba para llegar a abrir mi candado. Digo, ojo, en una de esas me faltan otros cuatro números, no sé, a lo mejor ya con este se abre, no lo sé, no lo sé. Pero estoy contenta, estoy tranquila, estoy como descubriendo cosas mías que no había hecho conscientes y aunado a esto empecé a escribir una especie como de diario, porque no es un diario en el que escribo lo que hago todo el día, sino que es un diario que estoy escribiendo enfocado a mi proceso de fertilidad en el que estoy escribiendo todos los días las cosas que se me vienen a la mente de ¿para qué quiero ser mamá? Todo lo que se me va ocurriendo lo voy escribiendo, no me detengo, no me juzgo, no nada, o sea, lo escribo. Estoy haciendo ese tipo de cosas. Y aquí quiero decir algo, yo no sé en qué crean ustedes ni la religión que tengan. Yo de religión soy católica, creo en Dios, y creo que Dios es quien me está guiando en este camino y las cosas que yo voy encontrando siento que es porque Dios me está poniendo ahí y de ahí todo esto que estoy viviendo y todo esto que me está pasando y por eso estoy tan agradecida con Dios y con el mundo y con la vida y con lo que me toca vivir. Estoy agradecida y estoy feliz. ¡Yas! Bueno, queridas dancers, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Yo sé que como que fui, vine, regresé, o sea... Pero es que estoy emocionada, hay muchas cosas nuevas. Todas las noches les estoy subiendo en mis Insta Stories por Instagram. La página que leo cada noche de mi libro bonito, que también eso es parte de mi proceso, o sea... Se están como conjuntando. Entonces síganme en Instagram, suscríbanse a este canal, denle like a este video, o sea, como que todo eso, estas cosas que hay que hacer. Y les recomiendo mucho que de verdad analicen mi teoría del candado de combinación porque es una cosa importante. Yo los quiero mucho. ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Yay! Doncers, no se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook, La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como arroba Aldonza Vélez y en Twitter como arroba La Vida de Aldonza. ¡Los espero! ¡Besos! ¡Mua! ¡Besos!